de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Muchas gracias. Señoras y señores, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Señor gobernador del estado de Baja California Sur, me da gusto saludarle a su distinguida esposa y sobre todo agradecer su hospitalidad desde la visita que iniciamos el día de ayer por la noche al inaugurar una parte de una infraestructura hotelera que se está desarrollando aquí en su estado. Me da gusto saludar a las distintas autoridades estatales del gobierno de la república que están presentes en este acto y de manera muy particular saludar a Daniel Servitje, a su distinguida esposa y al grupo de empresarios que participan en este importante proyecto de generación de energía eléctrica a través de paneles solares, a través de esta energía fotovoltaica. Es sin duda, como lo hemos escuchado en voz de quienes me han antecedido en el uso de la palabra del propio director de Comisión Federal de Electricidad, ocasión para saludar a varios de sus trabajadores que están presentes en este acto y que agradezco nos hagan favor de acompañar a la representación de la dirigencia sindical de este gran sindicato de México y comprometido con las grandes causas de generación de energía eléctrica para nuestro país. Decía yo que este es un proyecto de generación de energía eléctrica, pero además que cumple con un importante propósito, generar energía limpia. Como lo explicaban, decía yo, quienes me antecedían el uso de la palabra, especialmente el señor director de Comisión Federal de Electricidad, ya las fuentes de energía limpia hoy generan el 25% de la electricidad de nuestro país. Me refiero no sólo a este proyecto, que por sí mismo viene a duplicar la aportación de este tipo de energía a la generación de energía limpia que ya se genera en el país. Prácticamente duplica la generación de energía fotovoltaica que había anteriormente en México. Pero son otras fuentes de energía limpia que tenemos, la geotermia, la generación de energía a través de desechos orgánicos y otras fuentes, el viento, que es otra importante fuente que tenemos en nuestro país y que reconocemos las grandes fortalezas que México tiene para generar energía. Hoy en el mundo, hoy en el mundo se da no sólo un debate, sino una amplia competencia para generar inversiones productivas, para detonar empleos y para generar desarrollo a partir justamente de ponderar cuáles son las fuentes de energía y de estas cuáles tienen menores costos. Y México está entrando en este proceso innovador y transformador de cómo generamos energía eléctrica y especialmente energía barata y limpia. Las leyes, la ley de cambio climático que tenemos en nuestro país impone un objetivo alcanzable o previsto e impuesto para el año 2024, que en alguna forma lo describiera el titular de Semarnat, para que 35 por ciento, hoy 25 por ciento, pero 35 por ciento de la energía eléctrica que para entonces se genera en el país sea por fuentes de energía limpia. Y creemos que este objetivo es alcanzable quizá antes de este tiempo y lo más importante, la vía para alcanzar este objetivo de generar energía eléctrica limpia es precisamente la nueva reforma energética que el Congreso ha aprobado y que hoy o muy pronto estará trabajando en el debate y en la consecución de este fin a través de la legislación secundaria. La reforma energética que recientemente fuera aprobada en el mes de diciembre por el Congreso de la Unión, por las legislaturas estatales, la mayoría de ellas, y que dio amplio respaldo a esta reforma, tiene entre otros objetivos asegurar que México tenga mayor generación de energía y que sea más limpia y sobre todo más barata. Más barata para hacer de México un país más competitivo, en pocas palabras un país que atraiga mayores inversiones para el desarrollo y para la generación de empleos, como ya lo he señalado. Las grandes inversiones se estarán buscando en el horizonte o en el mundo entero en donde pueda encontrar insumos más económicos y entre ellos, sin duda, uno de los más importantes será el de la energía. Por eso la importancia de que México no se quede atrás en este objetivo, no vaya a la saga del resto del mundo. Al contrario, México ha resuelto de manera muy firme y con gran convicción entrar en este proceso transformador del siglo XXI. México quiere generar más energía, energía más limpia y más barata para los usuarios, para las familias mexicanas, para la pequeña y mediana empresa, para quienes son detonadores de empleo en nuestro país. Por eso yo quiero felicitar ampliamente a quienes encabezaron este proyecto de inversión, a Daniel Servilge y además empresarios, a Héctor Olea y otros inversionistas que con esta visión y sobre todo con este compromiso en esta convicción que el país tiene, decidieron encabezar este proyecto apoyados con el Banco Mundial, por instituciones de la Banca de Desarrollo de nuestro país, especialmente NAFIN, para llevar a cabo este proyecto. Como aquí ya se ha descrito y se ha señalado, va a generar o va a permitir la generación de energía eléctrica especialmente para La Paz, para el estado de Baja California Sur y sin duda ser un modelo de éxito que pueda replicarse en otras partes de nuestro país. Y como esta fuente, encontremos otras fuentes alternativas de generación de energía eléctrica. Ese es el objetivo y yo les felicito ampliamente a los inversionistas por hacer cabeza de este proyecto, por realmente tener confianza en el desarrollo presente y futuro que nuestro país avizora y que eso les haya llevado precisamente a tener esta firme decisión de invertir, de arriesgar y de apoyar este proyecto para generar energía limpia para México. Por ello, como Presidenta de la República, es un gran honor estar entre ustedes, acompañado de mi señora esposa, quienes ambos nos sentimos con gran satisfacción de estar aquí en el estado de Baja California Sur, de ser objeto de gran atención y de recibir esta cálida bienvenida que nos han dispensado los Baja Californianos del Sur o de Baja California Sur y saludar a esta representación de la sociedad de este gran estado. Y a través de ustedes dejar un saludo de afecto y cordial del Presidente de la República para todos los habitantes de este gran estado. Ya sus fortalezas, el gobernador del estado nos las ha dejado en claro, nos las ha compartido y nos las ha presumido. Y yo lo secundo en ello. Sin duda, este es un gran estado con un gran patrimonio natural que compartir con todos los mexicanos, pero haciendo buena gestión y buena administración de estos recursos, que sea para beneficio de todas, de todos los habitantes de este estado y de todas las familias mexicanas. Insisto, dejo aquí constancia de este saludo cordial y fraterno para todos los habitantes de este gran estado, para esta representación a quien me da mucho gusto saludar esta media tarde y de desear gran éxito a los inversionistas en este proyecto. De agradecer su compromiso para generar energía limpia en nuestro país, de acompañar el proceso transformador que México está llevando a cabo y sobre todo ser parte de una sociedad comprometida con el desarrollo de México que vaya generando mejores condiciones para todos sus habitantes. Felicidades y muchísimas gracias. Felicidades y muchísimas gracias.